No sé si fueron tus ojos o tu labio de coral o tu cuerpo sin igual o tu voz de dulce acento ahora que estoy sediento por tu amor con frenesí y solo te quiero a ti con todo un sentimiento Yo sin tu ternura no sabré vivir Vuelve amada mía y seré feliz En mi noche triste le cuento mis penas al viento, a las aves, con este cantar Si volvés, amada, diré a los astros que soy feliz Cantaré mi droga, gritaré a los vientos con dulce pasión Mi vida peregrina llevo un puñado de trino Nunca maldigo la suerte que me señala el destino Sigo la huella cantando cual una ave sin guarida evocando tus recuerdos, amada del alma mía Eres tú, amada La diosa de mi alma, ya no encuentro calma En mi soledad Por eso te pido Mujer de mis sueños Si es que aún te acuerdas Eterno es mi amor Si volvés, amada, diré a los astros que soy feliz Cantaré mi droga, gritaré a los vientos con dulce pasión El cariño y la amistad debe ser lo más genuino Un abrazo de lealdad es el saludo correntino Siempre trae a flor de labios como un clavel en el ojal Sus expresiones más francas en un fuerte sabugayo El cariño y la amistad debe ser lo más genuino El cariño y la amistad debe ser lo más genuino El cariño y la amistad debe ser lo más genuino Oye, ¿y ese caquero que viene ahí se pasa? Chico Rantino, ¿vos lo junás? Pero ¿cómo no le das junás, amigo? ¿No ves para qué Justino es el cantor de chamamé que anda Nicó, el novio con la negra rosa? Pero, Justino, ¿en qué trampa andás, viejo? Vení, batí la justa, batí. Y aquí andamos, hermano medio enamorado. Tengo una moza que es muy celosa que dice negra y se llama rosa tiene ocho novios, conmigo nueve y a mí ni el pelo no se me mueve mete chimento y saludo de mi suegra me dice al oído, yo soy tu negra me hace una caricia y me dice a Chico Justino deja, mucha, amigo, de tomar vino Pero esa maña nadie me quita no tomaré si no tengo guita ella bien sabe que no soy malo porque una vuelta le hice un regalo me sigue los pasos, me pisa los talones me lleva de la oreja entre medio los balones me hago el enojado, me dice que soy vago pero que tengo la flor del pago la pobre negra se cree bonita es media chueca y narifinita y para colmo tiene una maña se hace la santa y toma caña me trae los besos que ella se rebusca pero cuando se enoja la negra es media inquieta me saca en cara los besos que me dio le digo andala puerta que alguien llegó Amigo Jorge Guerrero ya que llegó la ocasión me brindo de corazón soy correntino sincero y es usted Jorge Guerrero sureño y noble varón y un chamamé del mejor le dedica este aparcero sí lo dejó y se lo dejó ¡Gracias! Es mi homenaje al varón de la estancia a la escondida Que la suerte le sonría, Jorge Guerrero, un señor A ver don Juan, acérquese a bailar esta lancherita Y llegó nomás el día de la tierra en las horquetas Todo gaucho está de fiesta, van llegando hasta el lugar Unos vienen de a caballo y otros vienen en carreta En su río en volanta, los de farra se va a armar Y la cosa está muy buena, los criollo entreverao El turco ni se ha llegado con ganas de echar un pial El patrón lleva la marca cuando cae un orejano La ginebra cambia mano, qué ocasión pa' festejar Bueno, bueno don Pedro Melerio, búsquese una compañera, hombre Y en lo mejor de la hierra se produjo un gran revuelo Un ternero ya en el suelo que lo estaban por marcar Y entre lazo y corcoveo se le escapa el animal Y la marca bien caliente se la ponen a don Juan A partir de ese día, a don Juan que es el cuestero Le apodaron el ternero, por culpa de aquel traspié Cuando alguien así lo llama, en la estancia las horquetas De esta forma le contesta Y se va nomás don Juan Hey, que don Virgilio a formar las parejas Para bailar este balseado y que nos quede en Niraquita Y se va nomás don Juan Y se va nomás don Juan ¡Gracias! 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 No me gusta. ¡Gracias! ¿Y por qué, Tito, no te gusta? Si, es un pueblito bastante lindo, ¿qué digamos? No es eso, es porque allá todos hablan con las S nomás, hermano. ¡Pero esa es la moda, Chливо! Igual que la minijolda… Bueno, la que usa mi jodano no hay poliera, es un cinto ancho, mamá. Que alacas son los porteños Que a todos les ponen heces Lo digo porque mi china Demasiado más fina me ha llegado Solo treinta ya en Buenos Aires Y le basto pa' aprender todito Ahora ya no me dice Tito Le agrego la S Le dice Tito S Trajo para colmo, botas, blanca Y un pulóver todo remendado De varios colores Y para mejor la minijalda Usa mi guayna Buena con la moda que trajiste Que a todas las S le pusiste Si me contagias voy a enloquecer Viva el chamamés Ya me contagias Solo treinta ya en Buenos Aires Le basto pa' aprender todito Ahora ya no me dice Tito Le agrego la S Me dice Tito S Tajo para colmo, botas, blanca Y un pulóver todo remendado De varios colores Y para mejor la minijalda Usa mi guayna Juana Juana ¿Qué es lo que pasa con mi Juana? Yo soy el único que le puedo decir Juana con la moda que trajiste Que a todas las S le pusiste Si me contagias voy a enloquecer Viva el chamamés Ya me contagias De las prendas más queridas Que las guardo con motivo Una rastra, un puñal Y de mi apero, un viejo estribo No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!